¡Suscríbete al canal! 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 Si no te lo llego a preguntar Te sale la otra Ah, si, claro No puede ser Ay, que belleza Lo he querido desde hace mucho Bueno, ya tengo a Diluc Vamos a ver que más sale A ver Dilucos Que probabilidad había Había un 10% de probabilidades de Diluc Un 10, exacto Si, pero es que Estoy re feliz, te lo aseguro No sabes cuan feliz estoy ahora Dilucos La puedo refinar para Bennett A ver, gran espada sangrienta Pero están acabando los legendarios Ah, puede ser Bueno, al menos Saqué lo que más quería Bueno, al menos algo es algo Algo es algo Vale, a ver, te vemos Cuéntanos un poquito Tenemos 90 tiradacas ¿Qué fueron los tiempos que te salió? ¿Cuántas tiradas lleva? Bueno, chao Ya está Se ha quedado todo claro Chao Vale Ya está Cuando usted quiera Si sale bien Si no, pues a las armas Venga A tope, jefe de equipo Vamos Venga, pues rapidita Pues rapidita, ¿no? Pues yo Rapidita Así Así las queremos Ojalá sea así Hombre, mira Un herrumbre Rapidita Es como dura Lo que dura Le iban a la cama Una quechina Uy, una quechina Bueno No pasa nada Llegas al piti otra vez La realidad es que llegas al piti otra vez Soft piti llega 100% Tirada 20 Vale 70 Vale, aquí en la siguiente ya es bastante probable que te salga Sí Es más seguro Sí Cuantas moradas, ¿no? Ah, no, dos solo Dos solo Una gran más Y aquí probablemente me pongo las gafas de legendaria Porque se viene Ahí se viene Ahí está Vamos Va a ser en la quinta mínimo en teoría Oh, no Pues sí Ha salido un tiempo Ha salido una en la tirada a 10 Y ahora sale otra vez Me rayaría, ¿eh? ¿A que llegó a tu tiburón? Casi ¿A que llegó a tu tiburón? Pero oye Pues no está mal, ¿no? Dos legendarias Con el precio de una prácticamente Pues nada Muchas gracias por las traigas, tío Venga a ti Vamos a reaccionar a las tiradas del Boxer Rata A la nueva cuenta que se ha creado De locos Dale, caña A darle a Noele ¿Cuánto porcentaje aquí? Por un medio de un punto Aquí cuánto porcentaje hay de... Igual que en el general, se supone, ¿vale? No se sabe si está tocado o no Pues vamos, chicos Dale, cañita, vamos De locos Se ve en a Noele seguro Ojo, hay una Beidu, ¿eh? Eh, 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 eh No está mal, no está mal No está mal, no está mal Tiro de la J o tiro del arma Me tiré de la J Dale Sí, me tiré de la J Cagota ¿Qué nivel eres? Luego te dan 10 tiradas más, ¿eh? A nivel 7 o 10, recuerdo Pues no sé, no sé qué nivel soy ¡Oh! 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 ¡Tirada a 3! ¿Qué? Es que está de coño, tío ¿Y qué? Es que está de coño, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones, hermano? Vamos ¡Diluco! ¡Oh! ¡No te creo! ¡No! 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 ¡No te creo, tío! ¡Oh, no! ¡No te puedo creer, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Le toca legendaria en el otro banner y en este también! ¡No, no, no creo! ¡No, no, no creo! ¡No me lo creo! ¡Una J! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, bro! ¡Bueno! ¡Y un Razor, tú! ¡Es que estás de coño, tío! ¡No me lo creo! ¡Es que estás de coño, tío! ¡Dos legendarios, así! ¡Pum! ¡Rango 10, doble legendario! ¡Venga! ¿Dónde están los que hacían re-roll? ¿Dónde están? ¡Y a mí ninguno, eh! ¡A mí ninguno, tío! ¡A mí ningún legendario! ¡Dónde están los re-rolls que yo los vea! ¡Dónde están los re-rolls que yo los vea! No me lo creo, eh, todavía, eh! Te lo juro, es que no me lo creo, eh! Bueno, espérate! ¡Un chingiu, por favor! Un chingiu te arregla el equipo total, eh! ¡Fuera! Bueno, un chonjun de retiro hasta mal. Mira, pero mira qué personajes tengo, bro! Que soy rango 10. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!